Ebe, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preparándose para una actividad muy importante para ustedes, ¿no? Para el próximo domingo. Exactamente. Hola Mario, ¿cómo estás? Sí, acá estamos ya full desde hace como dos o tres semanas que venimos preparando, preparándonos y preparando nuestros perros para el domingo que son castraciones. Hay 50 castraciones en el refugio y bueno, y muy contentos porque por fin podemos trabajar con la municipalidad. Estas castraciones vienen de la municipalidad y como siempre viene el doctor Luis Galeto, él es el que va a castrar los animales y bueno, para nosotros, a pesar de que nos requiere más trabajo todo, es una alegría porque por fin se va entendiendo que una manera de combatir la problemática de los animales en la calle es castrando. Bueno, y que tendremos que hacerlo de dos maneras, castrando y educando, porque si tampoco no nos educamos como poseedor de un animal, hablemos de un gato, de un perro, hablemos también de lo que es los animales que sirven para el trabajo, si no cambiamos nuestras cabezas, tampoco nos sirven de nada todos los programas que vengan. Tiene que haber un cambio en lo que es la conciencia de cada uno, en su educación de decir, bueno, si yo no puedo llegar a castrar, ¿de qué manera puedo evitar que mi perra o si yo tengo un perro llegue a andar en la vía pública o la perra que quede preñada? Por eso es que es fundamental dos pilares básicos acá, que tienen que partir desde el municipio y desde el refugio como entidad que ayuda a esta problemática. Educar y castrar, básicos. ¿A partir de qué hora del próximo domingo? Desde las 7 de la mañana ya vamos a empezar y de paso aprovechamos este medio para decirle a la gente que si nos puede ayudar con perbinoc, con gasas, algodón, lavandina, necesitamos cómo traparlos a los animales con colchas, con colchoncitos que ya no les sirva, y también cómo involucrarnos como parte, digamos, solidaria. Necesitamos voluntarios que vayan al refugio si gustan. En el FACE nuestro tienen horarios, cada uno puede decir voy dos horas, voy tres horas, voy todo el día y vienen recibidos, pero no queremos que vayan con niños, no lo vayan a tomar mal. Esto es clave porque los niños generalmente gritan, corren y los animales se terminan alterando. Alterando. Y ese día, más que nunca, necesitamos que estén tranquilos los animales y la gente, los veterinarios que van a trabajar. Así que, bueno, es una buena jornada para involucrarse, para conocer el refugio y para ser partícipe de los cambios que me parece que de ahora en más se van a empezar a dar. Esperamos que este sea un puntapié inicial y que esto es en agosto y que a finales de septiembre tengamos también una buena noticia de parte de la municipalidad y digamos, se castran 50 animales más. Bueno, vamos a hacer 10 de los refugios y vamos a empezar por 40 de los barrios. Bueno, ahí vamos a empezar a cambiar y vamos a ver cómo, con el término de un objetivo a mediano y largo plazo, esta realidad nuestra va a ir cambiando. Muchas gracias, Eve. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, los esperamos el domingo. Anótese y lo que nos pueda colaborar es bien recibido. Y como siempre le decimos, cuide a su animal. No solo la hembra es la que causa los problemas en la vida pública, el macho también. Así que a dejar adentro los animalitos de la casa y a tratar de castrarlos en la posibilidad y si no, cuidarlos.